Está buena la bajoneada con Julio Voltio Julio Vamos para acá Julio Aquí está Julio Voltio y la muñeca Julio y la muñeca Julio y que es que andas tan sudado Andamos recogiendo botes Andamos recogiendo botes y lata Pero andamos bien sudados Estaban recogiendo botes Como ha estado la cosa? Pues bien Gracias a Dios, bien Bien ¿No han peleado con Janet? No, ya no peleamos Ahorita está componiendo a Julio Voltio La muñeca con Julio Voltio Están comiendo pancito Sí, muy felices Me contaron que anoche durmieron abajo de un palo Es cierto? Sí, me estaba dando posada Era un primo de nosotros Era un primo de él que le estaba dando posada Pero como le sacó las cosas ¿Cuándo se fue? A él pero como Ayer se fue Y sacó las cosas para afuera Y ya yéndose él Ya Julio y conoces a alguien que rente algún cuarto por ahí Un amigo me rente una casa Pero quiere 300 pesos al mes ¿Cuánto quiere él? 300 pesos ¿Dónde es la casa? En la borda del río Ahí por el puente Ahí se le van a dar una casa ¿Cuál borda? ¿Dónde? Decime dónde Ahí por el puente La realidad pasaba Bueno ya vamos a hablar de eso Sí Ya vamos a hablar de eso Este Iba a rentarles un cuarto Y iba allá por allá Hoy ¿Cuarto? Pero una señora dijo que no los quería ir Porque Julio peleaba mucho Dijo Y por eso no les iba a rentar el cuarto Pero mi deber ¿Es que no iba a rentar un cuarto? Sí Mi deber es ayudar a las personas Ese es mi deber Ayudar a las personas No tengo que ver Distingo de colores Ni razas Sino que mi misión es ayudar Yo sé Julio Que tu labor es recoger latas Y Si esa es tu mentirión Ayúdale Digo yo Que aquella vez abajada Julio Por eso no bromeo Hágase por acá ¿Dónde? Hágase por acá ¿Dónde está bromeando? Pero no te cuento Por estar bromeando Ya me lo quitó ¿Dónde viene? Sí Tengo ¿Y cómo la atende Julio A Yané? Así tiene que ser Atende bien a tu esposa ¿Verdad? Así es ¿Y andan vendiendo botes ahorita? No Es que ahorita Las chatarreras están cerradas Yo las recojo Para ir acumulándolos Para venderlos después Cuando se quita el toque de queda Ajá ¿Y la policía ¿Qué te ha dicho Cuando te encuentras? No me dicen nada Miran que yo ando buscándole a la vida Bueno La gente dice Que trabajen estos jóvenes Yo les dije una cosa Ellos buscan trabajo Pero no hay Yanet Te conoce Que esta muchacha Yanet no está Muy bien Yanet está enferma Y ella pues en su condición Ella tiene que buscar Que comer La famosa muñeca ¿Fuiste al otro día Onde Don Blas? ¿Fuiste donde Don Blas Al otro día? Si fue Sin cuida ¿De qué me dijo Don Blas? Don Blas Me dice Bacano Dice que vos le dijiste Me dice Dice que vos le dijiste A Bacano Me dice Que yo mismo Me dice Paraba Lo fijan Le digo yo No lo he aumentado A usted Le digo yo No lo he aumentado Don Blas Le digo yo Con Bacano Le dijo No me dice Que Don Bacano Me dice Te regaló un fresco Me dijo Andaba con una habilidad De tomarte un vaso de fresco Está eso Me dijo A mi Que te haya regalado un fresco Anda en gran hambre Julio Ahorita ella me dijo Que andaba a ganas De tomar fresco Yo tengo el número De Bacano Le digo yo Yo te lo voy a dar Yo lo voy a comprar ¿Y tienen en qué cocinar Ustedes Julio? En hornilla ¿Tienen en qué cocinar? En fuego Cocinamos ¿En fuego? Con nena Bueno Mi deber es ayudar A esta pareja Julio Julio Nunca me ha hecho un daño A mi Mi deber es ayudarlo Igual que a Igual que a Yanet Lo único que no quiero Que ustedes manden Vayan a mandar A vender la comida Que yo le voy a comprar ¿Cómo se pone a creer Que yo la voy a vender? No quiero que vayan a hacer eso Que la vayan a vender Para meterse Pero tienen una provisión Yo le estoy preguntando A Voltio yo A Julio Voltio Julio Sabes que Yo te puedo comprar Una provisión Pero no quiero Que vos la vayas A mandar a vender No Porque imagínate Que tenemos planes De ayudarte A través de un agente De El Salvador A través de un agente De El Salvador De planes de ayudarles Para que ustedes No anden durmiendo En la calle Los dos Que pasó Que te corrieron Donde estabas Con la muñeca En la calle No es que Ahí mi primo Me había dado la bebida Pero sin consultar Con la mamá de él Ajá La mamá de él Este en Estados Unidos Que es la dueña De la casa Que mal corazón Es mal corazón Es de tu pariente Es mal corazón No mi primo No es mal corazón Porque él más bien Me dio la bebida Sin Porque a mí me decía Sin tener Sin conseguir la respuesta De la mamá Tome del breco Que se le va a reventar Mire De repente Usted sabe Que no todas las personas Procedemos igual Y los zapatos Que te compramos Yané Los zapatos Que te compramos Las sandalias Ahí las tengo Tengo como dos pares De sandalias Que me compraron ¿Y dónde van a dormir hoy? Estas y nueve Me han arreglado Todavía aquí las sandalias ¿Dónde van a dormir hoy? Yo creo que ahí Agüenza Marito Nos ha dormido Porque No tenemos todavía Dónde ubicarlo Bueno Como Julio dijo Que como yo le dije A Julio Que Acá no hay que te andar Un dinero Le digo Con ese dinero Usted va a pagar Un cuarto Con el dinero Que se le iba a traer Pues sí Pero yo quiero Estar seguro Que ustedes Alquilemos el cuarto Pues sí Que van a alquilar El cuarto Pero yo lo voy a pagar El cuarto No lo van a pagar Ustedes Sino que soy yo Porque ustedes Le pueden dar otro rumbo Usted lo irá a pagar Para acá Nos vamos a ir nosotros Entonces Quiero ayudarles En esa parte Pues porque Ustedes son seres humanos Y no pueden estar Durmiendo abajo De un palo Porque ni quiera Adiós Para acá No se le iba a Julio Julio ¿Tu familia Quién es? Porque el hombre Como No me mandaron Vaya a casa No te apoyan Julio No te apoyan No te apoya Tu familia No te apoya No te apoya Pero será Que por tus vicios No te apoyan ¿Qué es lo que pasa? No te apoya La gente Tiene que apoyarlo Tiene que apoyarlo Bastante La familia No lo quiere Me gusta Tu humildad Fíjate Julio Me gusta La humildad Tuya Yo apoyo Como te digo A todo el mundo No Sin distingo De colores Y razas Mi deber Es apoyarlos Pero Me imagino Que andaba Bastante Hambre Sufren Bastante Ustedes Porque tienen Una vida Ambulante Si ¿Cómo le hacen Con la comidita? Así se mantienen Bueno Cuando yo tengo Oportunidad Yo cocino Me gusta cocinar Ella lo ha visto ¿Vos le cocinás A la muñeca? Si Yo le cocino A ella Y le entrego La comida Ya hecha Ahí está Ella Que le puede Preguntar A ella Aquí está La muñeca Mira la muñeca Que hizo famosa Don Blas Don Blas La hizo famosa Esta muñeca Que Don Blas Me hizo muy famosa Bacano Mándale un saludo A Don Blas Julio Mándale un saludo A Don Blas Si puede ser Te dile Que le mando Saludos Como usted A la muñeca Mándale un saludo Hermano Salude Y pues No hay que guardarle Rencor No le tiene rencor A Don Blas No Si quiero decirle Que En realidad Uno debe Ser cuidadoso En la forma Como se debe Expresar Así es Porque vi La entrevista Que usted le hizo A él Donde Dijo Algunas cosas Pero bueno Le haces caso Eso No No Solamente Que Hay que tomar En cuenta Una cosa Yo jamás Me voy a expresar De esa manera Así es Y ojalá Y él tomara mi ejemplo Y también Él No Volviera a expresarse De esa manera ¿Verdad? Sí Usted más o menos Sabe pues A lo que me refiero La forma Como él habló Y todo Pero De ahí pues Como cada ser humano Cada cerebro Es un mundo Diferente Fíjate que el día Que me entrega Las cosas Don Blas Julio Me dice Aquí te eché Comidita Y a mí ¿Qué pasó Con el teléfono Que le compré? ¿El teléfono? Sí Ahí lo tengo No Díganle ¿Por qué miente? Usted lo vendió ¿A quién se lo vendió Y por cuánto lo vendió? Ah me lo compró Licha parece ¿Por cuánto? Pero me dio como Me dio un billete Como ya 500 ¿De 500? Yo me lo vendió Pero la licha Lo vendí Pero ella bien Por el teléfono Y usted sabía Que yo le pudiera quitar Ese teléfono A la señora Yo tengo la factura Yo se lo puedo ir a quitar Yo creo que Ella se lo da Pero le tiene que dar El dinero Que me dio a mí No porque Solo 50 pesos Eso le dio a usted Dicen Amigo Me dio un billete Como Por un billete Ella dice Que un billete De 500 A lo mejor Un billete de 500 Me dio Por ejemplo A mí me dijeron Que como 50 lempiras Le dio por el teléfono 50 lempiras Sí Ah Entonces ella Investió usted Y la cadena Y las otras cosas ¿Dónde están? La vendí ¿Por qué? Decisión de ella Que quería vender Para comprar comida La vendí Sí ¿Para comprar comida? Segura Vendí la esclava La cadena El reloj Pero para comprar comida Lo vendí Por una necesidad Ajá Bueno si fue para eso Para comprar comida Está bien Pero si fue para droga O cosas así No está bien Para droga No está bien Entonces Para droga No está bien Ya no Usted toma alcohol No ¿Se mete droga A usted? No Nada Nada ¿Le gustaría a Julio Meterse Meterse en una organización De alcohólicos Anónimo Julio Rehabilitarse Pues Digo yo que Sí Se podría ¿Te gustaría? Para buscarte ayuda Volteo Para buscarte ayuda Igual yo le dije bacano a mí ¿Cuáles son tus vicios que tenés? Define aquí en confianza hermano Vos sabés que yo estoy para ayudarte Ah No pues sí Fumar ¿Fumar marihuana? Sí ¿Qué más? Cigarros Fumar marihuana Julio Más cigarro Toma cerveja Ojo eso Sí solo eso Nada Ajá Menos yo Porque no le acompañe Y te gusta el guaro también No El guaro no Bueno así es la cosa Ustedes quieren Cualquiera que quiera mandarles una ayuda a esta gente Pero Recuerden que la ayuda no se la voy a dar Dinero en efectivo a Julio ni a la muñeca Yo le voy a jalar comida Y le voy a pagar donde viven Pero dinero en efectivo no le voy a dar Así es que El que quiera ayudarle que me escriba Y A mi whatsapp No No a la comida Sí porque Porque es pecado Julio Si yo te traigo un dinero a vos No yo entiendo Y ya acepto esa clave ayuda Porque entiendo Lo que sí quiero apoyarte Es con comida Y donde vivas Porque no quiero que estén viviendo Abajo de un palo Abajo de un palo Verdad no quiero eso Extrañás a don Blas muñeca Extrañás a don Blas Sí Sí lo extraño Porque él me cuidaba Como una hija Ah lo extrañás Y le mando Le mando un saludo Y gracias Porque él me cuidaba Ah le da la gracia Porque él te cuidaba Fue ¿Cómo fue contigo? Contigo puede Para ser Conmigo puede Conmigo puede Él conmigo se portó Muy bien Fue especial contigo Conmigo fue un especial Julio ¿Cómo mirabas esa parte? Me mando un saludo a don Blas Yo mejor no digo nada Yo extraño Ah lo extrañaste Que lo extraño Porque me compraba Muchas cosas Oiga bien Te miraba como una hija Me miraba como una hija Y para mí él era Y para mí fue Para mí él era un papá Pero él te miraba como una mujer Yo lo sé Pero él te miraba como una mujer Eso yo lo sé bien ¿Verdad Julio? Sí, eso sí lo sé bien Como vive bacano Vamos a ver aquí Estamos con la muñeca en vivo Yo como humano entiendo esa parte ¿Le entendemos Julio? Sí El día que me entrega a Julio El día que me entregó Don Blas las cositas Me dice Te eché comidita también Julio que Ahora Julio El código que te renta En la casa donde vive Digo yo que está riendo Eso es en la borda ¿Por qué lado de la borda? Sí como doblar Por el puente Por el puente, sí Por el puente creo que Bueno, te la alquila La casa en cuento Me dijo que en 300 pesos Pero no Es 300 pesos Y que se la alquila No he ido a ver yo Toda la vida Es mentira Y yo me cago Habría que verla Yo tengo que verla Búscate un cuartito por aquí Que valga unos 500 lempiras Sí ¿Oíste? Para que no te jodas Y pregunten aquí por mí Yo siempre vengo aquí A comprar provisiones Sí, está bien Siempre vamos a preguntar aquí por usted Entonces búscate un cuartito Porque ahorita no crees Que puedes hallar uno Voy a buscar Voy a hacer lo posible Un cuartito Que te cueste unos 500 lempiras Para alquilarlo Y que ustedes no verban en la calle Pues Claro Sí ¿Sí? Vamos en la calle Porque me imagino que Hoy van a dormir en la calle También Hoy van a dormir en la calle También ¿Qué es bacano? ¿Yanés? Bueno Y bacano está pegando Porque van a dormir en la calle ¿O dónde piensan quedarse hoy? Si usted dice que nos apoya Yo puedo hacer lo posible Por buscar un cuartito ¿Ahorita? Si usted dice bacano Que di Julio que nos apoya Dije que el bautón ¿Por qué no vas ahorita a buscarlo? Porque no podemos estar durmiendo así Anda a buscártelo ahorita Y me venís a avisar aquí Sí, está bien ¿Te vas de volada? Me voy a esperar aquí entonces Yo aquí lo espero ¿Voy a ir con Julio? ¿Ah? ¿Voy a ir con Julio? Sí, yo los espero aquí ¿Aquí los va a esperar? Aquí los espero Aquí está bien No, ustedes no pueden estar durmiendo en la calle Sí Sí Ya vamos a volver Vaya pues Vámonos Miren cómo anda Julio Volta y la muñeca Están recogiendo botes Pendiente de otra transmisión más Pendiente, 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 pendiente Preguntan que la muñeca No, la muñeca no es normal Claro que no Ella está enferma Tiene problemas mentales Así es